¿Qué es lo que pudimos ver en la provincia están trabajando muy bien en el tema de consumos problemáticos? En los dos temas que son principales en este momento a nivel nacional, que son consumos problemáticos e intentos de suicidios, la provincia está trabajando intensamente y está trabajando en planes comunitarios de atención. Tienen los DIAT para la atención comunitaria de las personas con consumos problemáticos de sustancias y ayer estuvimos en el hospital Arroyave, donde los usuarios internados son por consumo problemático y la atención que se brinda allí es integral, interdisciplinaria y se está abordando la problemática desde la complejidad que se requiere. Están muy bien parados en las dos problemáticas, están por implementar también y tienen implementado un sistema de vigilancia de los intentos de suicidio y los suicidios consumados, que hoy es uno de los problemas a nivel nacional que generan más alarma.